Esta fisura en un bloque de concreto del Bypass de Manziche, debajo de la rampa ubicada frente al hospital regional, motivó la preocupación de transportistas y transeúntes de la zona. El caso fue atendido de inmediato por el gerente de obras de la comuna provincial, Alexis Larivieri Castro. El neopreno que ustedes den acá, eso es lo que recibe también el impacto. Entonces, esto que no es estructural, bueno, lógicamente al no tener un amortiguador o algo, ha ido deteriorando el concreto y se ha visto así fisurado como lo pueden apreciar. Pero no es nada de qué preocuparse, he venido justo a hacer una inspección, vamos a comunicar a la empresa INCOT que venga y en los próximos días lo resane. No es nada de qué preocuparse. La grieta tampoco significará un peligro en el futuro. Lógicamente ahorita, pues algunos medios que son un poco de repente contrarios a la gestión van a ser lo más grande, pero no es nada de qué preocuparse. También explicó que la obra tiene varios años de garantía y que según los términos del proyecto, será evaluada constantemente para garantizar su correcto funcionamiento. Por supuesto, esta obra ha sido hecha por una de las mejores empresas del Perú. Es una de las, una empresa INCOT ha hecho más de 10 bypases en Lima, ¿no? Y digamos ha sido también supervisada por una empresa reconocida que es la empresa Crute y Tapia, fuera también de los profesionales de la gerencia de obras. Entonces esto tiene completa garantía, no hay de qué preocuparse. Es un pequeño desperfecto que ha sufrido netamente lo que es el concreto, pero no parte netamente estructural y eso tiene que arrasarse en los siguientes días, nada más. La avenida Mansiche fue cerrada no por este minúsculo detalle, sino porque en esos momentos se efectuaba el asfaltado de la pista.